¡La recibimos a ella! ¡Bravo! ¡Bienvenida! Gracias, gracias. ¡Una actriz! ¡Por suerte y gracias a Dios! ¡Qué maravilla! ¿Qué pasó? Te pego perdón. Somos una familia disfuncional que está. ¿Qué está? Me pasa que hace unos días que no vengo y estoy como atado, ¿viste? ¿Entendés? Me siento... Está como una energía acumulada. ¿Cómo está, Dana? Gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes, la verdad. Está lindo, che. Está lindo. Está lindo. Está lindo. Pero escuchá, mirá que si yo no es de esto, tenemos un montón y... Y aparte sí, me vendría bien. Claro, Guille vino un día y se quedó con nosotros y no se va más. ¿De serio? Vino por una changa. Justo pasabas, entraste y quedaste. Encantó. Vi luz y entré. Divino. Y me recibieron como mi casa, mirá. A más ve todos estos fantasmas. Claro. Tengo que venir acá. Por supuesto. Está en su salsa. Bueno, contanos, contanos de Anami. Bueno, estuvimos en la previa del estreno de Anami, que estrena el martes que viene. Ay, nada. Solamente decirlo, o sea, me supe como una cosa, no sé cómo describirlo. Falta, falta, falta pila, que cuatro días. Está como en ese momento que decís, ¿por qué me metí en esto? Que estaba pensando quién me manda, qué, no, no. No, no. Yo sé muy bien por qué me metí en esto. Porque no tengo otra opción. Claro. O sea, amo profundamente el teatro, soy una amante del teatro. Y esta obra que es la tercera vez que viene, es la tercera temporada, sin contar los festivales que tuvimos por Portugal y presentando en diferentes lados. La tercera vez que estamos en la Hugo Balso y feliz, feliz de volver. Y aparte me decías hoy que prácticamente están todas agotadas. ¿Puedes creer? Hay como una cosa que pasa con Anami que es, arranca y hay como la tribu de Anami, como que la gente se siente como parte, porque vos decís, un unipersonal, está ahí, pobre, sola. No. Primero la obra tiene un equipo maravilloso que ahora voy a pasar a nombrar y a coparme un poco, ¿verdad? Y después la gente, el público, cuando empieza a moverse, como que me acompaña de, vamos de vuelta, hay gente que viene por tercera vez, voy a llevar a una amiga, voy a llevar a una tía, voy a llevar a no sé qué, somos trece. O sea, hay como una cosa de... Sí, sí. Pero contarle a la gente... Anami, como así, yo lo siento así, como... ¿De qué habla la obra? La obra es un unipersonal ficcional y autobiográfico que lo escribí en homenaje a mi hijo Uriel, que él murió hace cuatro años, con dos años y nueve meses. Y en ese dolor y en ese duelo profundo que estaba atravesando, tenía la necesidad medular de todo lo que él me enseñó durante el tiempo que estuvo en la Tierra, que no perderlo, honrarlo, homenajearlo. Y bueno, mi manera, mi lengua es el teatro, entonces me atreví a escribir un texto, que para mí fue un acto de coraje, y el siguiente acto de coraje es pararme en escena a interpretarlo, porque bueno, hago de mí, cuento mi historia, nuestra historia, la historia de la familia, y hago una oda a la existencia, a la vida, a reivindicar estar acá. Yo digo, siempre me despierto de mañana, digo, me desperté, bien. Bien, algo tengo para hacer en la Tierra, la gratitud de estar viva. Te ayudó a sanar también. Sí, me ayudó como a, sí, me ayudó a mirar el dolor como de otra perspectiva diferente, entendiendo que es un dolor que nunca se pasa, nunca se va a terminar, no es que, bueno, ahora ya está. Nada sustituye. No, pero a entender que se integra, a entender que puedo estar viva y estar feliz, y estar encarando la existencia de una manera muy deseante, integrando ese dolor y llevándolo conmigo de una manera muy amorosa. Y cuánta gente que ve la obra, perdón, Cuca, estará también representado en ese dolor, ¿no? En que le pasa lo mismo, o tuvo otras experiencias dolorosas en la vida. Hay una cosa muy linda de tomar la voz que tenemos quienes estamos en escena, de la posibilidad de tomar la voz por quien no tiene voz, o por quien no se anima, o por quien no tiene ese medio expresivo, o porque es un tema tabú, la muerte, o porque es muy doloroso. Entonces, mucha gente me dice esto, me representás. Y poder representar y decir, o disparar conversaciones difíciles en las casas, o poder, es tan gratificante, porque me pone en un lugar donde mi historia, que obviamente, si me das para elegir, no hubiese elegido que tenga este desenlace, ¿no? Estoy agradecida de ser su mamá para siempre y de mis tres hijos divinos. El mayor está acá y es su cumpleaños. Después vamos a... ¡Opa! ¡Qué lindo! ¿Cuántos cumple? Cumplo 10 años de madre y el 10 años de hijo. Dana, recién contabas que la presentaste en Portugal. ¿Cómo te sentiste? Por haber sido maravillosa, ¿no? Fue muy tupón. Muy tupón. ¿Cómo te ves? Fue cualquier cosa. Porque en Portugal, como está en la frontera con España, hablan español mucho. Y entonces yo dije, ¿pero en qué idioma hablo esto? ¿No hay subtítulos? O sea, estaba en tren de desesperación. Y como vas escuchando por el oficio y por todos los años de improvisación y vas escuchando al público y hay interacción con el público, ahí me di cuenta que la gente estaba... Alguna gente no estaba entendiendo y empecé a hablar en mi perfecto portuñol inventado en ese momento. Fue genial. Fue genial. Fue muy lindo. ¿Por qué le pusiste ese nombre? Bueno, antes, cuando el primer título de la obra era La flor de aloe. No vas a ver una obra que se llama La flor de aloe. Es como, ¿qué es la flor de aloe? Porque es una flor rara, ¿no? Como reivindicar la belleza de lo extraño, toda la belleza, la belleza... El aloe cura. El aloe cura, exacto. ¿Ves? Me entendiste perfecto. Pero después quería otra palabra y encontré esta... Me encantan las palabras que tienen un significado oculto, como, no sé, serendipia, efímero, kairos. Esas palabras las colecciono como figuritas, me encantan. Y encontré a Nami, que es una palabra en japonés, que significa el placer de contemplar las flores. Es un momento en Japón que florecen los cerezos y la gente va a hacer pícnics y a disfrutar de la belleza del cerezo. Me pareció tan divino, porque la esencia, para mí hay una cosa en la vida, de la esencia de contemplar lo que es, cuando lo puedo ver como es y aceptar como es, recién puedo empezar a hacer mi camino de, bueno, de integrarlo. Si yo niego lo que es y ni siquiera me paro a contemplar la belleza de lo que es, es imposible. Entonces, a Nami, que es esta palabra en japonés, y el subtítulo, la belleza de la existencia, incluyendo en esta belleza el dolor. Quiero volver atrás, con respecto a cuando empezaste a idear y a tratar de sanar y de contar todo esto. ¿Cómo fue con la familia? ¿Cómo fue con tu hijo? ¿Y cómo fue con tu pareja? Yo soy muy afortunada de la familia que tengo. O sea, no solo de donde vengo, de mis padres, mis hermanos, que la verdad, bueno, les mando un beso. Si no, de quien elegí para ser mi compañero, Ari, que es el amor de mi vida, y los hijos que tuve, ¿no? Gaby es impresionante, es impresionante, impresionante. Yo estoy muy orgullosa de él y me acompañan cada uno a su manera. El texto se lo di a mi esposo para leer y pedirle permiso, porque es nuestra historia, ¿no? Cuando uno tiene un lugar más público y la otra parte es un lugar más privado, tiene que haber ahí una... Claro. Y está, me acompañó divino. Mi madre, por ejemplo, fue a todas, menos a Portugal, a todas las funciones. Todas. Ahora tiene entradas para todas las funciones. Martes, miércoles, jueves, viernes, hoy, domingo. Hasta el 28. ¿Sí? ¿Sabés lo que es eso? Saber que está sentada ahí. O sea, me emociona, me sosteniendo, hay una cosa de sostén. Mis suegros, o sea, impresionante. Mis amigas, que no que es la familia ampliada. Es una instancia también para recordar. Gratitud, me emociona, es divino. Para recordar. En México también la gente tiene esa costumbre de recordar con alegría. Lo que hablás de ese dolor que no se supera. Pero también entender que siguen vivos en nuestra memoria, en nuestro corazón. Y de ese lado creo que hay mucha gente que, o sea, te va a seguir agotando las funciones. Sí, mirá, de miércoles a domingo está agotado, pero el martes quedan algunas entradas. Así que si estás escuchando esto, agarra el teléfono. Entrate y canté. Sacá tu entrada. Porque está bueno. Es una experiencia escénica preciosa. María Vendive me dijo esto. ¿Cómo fuiste armando? Armando la obra. ¿Cómo fuiste armando la obra? Fue muy... sucedió. O sea, yo no sabía escribir. Me anoté en un taller de dramaturgia porque soy muy nerd. Todo te tengo que estudiar. Hice como, no sé, como Olga. Después hablamos de Olga que hizo como no sé cuántas carreras. Menos la letra de paranormales. El resto lo estudiás todo muy bien. Estás atrevido. Entonces me anoté en un taller de dramaturgia para tener un espacio semanal para escribir con Jimena Márquez, que terminó siendo una de las directoras junto a Luz Viera. Y sucedió, no era, era como, como si, no sé, como si brotase algo para decir. Algo había ahí que había que salir. Sí. Fue impresionante. Estuve dos años igual. No, no es que tipo, ¿tá, terminé? No. Y hay una cosa linda que dice siempre Jimena, que es escribir con grapa y corregir con mate. Entonces el acto de escribir como una cosa que fluya. Sí, sí, sí. No quiere decir que tomaba grapa dos años tomando grapa. No, pero eso de dejar que suceda y después darle una forma. Había unos premios, los premios Onetti, que me puse como deadline en aquel momento. Está, voy a entregarle a estos premios. Saqué una mención en aquel momento en esos premios y dije, pará, Onetti dijo que sí. Claro. Opa, adelante. Ahí armar el equipo, le dije a Jimena Márquez y a Luz para que me dirijan. Me dijeron que cada persona del equipo que me decía que sí, con moción física. Claro. A Jimena, me acuerdo que estaba manejando en el auto. ¿Por qué hice eso? Nadie sabe, la llamé manejando. No hagan esto en sus autos. Me dijo que sí, me puse a llorar, tuve que frenar. Tengo a la mejor directora. Y a la otra mejor directora, Luzguera. Paula Villalba en el vestuario. Lucy. Bueno, Lucía Tyler en la escenografía. Inés Iglesias en luces. Sara Zavage en música, con Federico Rigi. Tú, Nicole Berenstein en producción, Bea en prensa. Tú, una cosa que hicieron que mi texto, que era una intención expresiva, un acto de amor, crezca, se magnifique y artística. Renata Senra en audiovisuales. Que no saben lo que son los audiovisuales. O sea, de verdad, tengo el mejor equipo del mundo. Qué lindo. ¿Cómo a John lo vio? ¿La vio la obra? No, no es momento. Él me acompaña en los montajes. Bueno, me acompaña acá. Claro. O sea, sabe de lo que estamos hablando. Es un tema en mi casa que se habla abiertamente, sin tabú, ¿no? La vida, la muerte, todo parte. Pero ya le va a llegar el momento de ver a Nami. Sí, porque en Nami hay para rato. Dejemos a Nami un poquito. A Nami, perdón. ¿Humberto? ¿También? ¿Qué es Humberto? Sí, veo a Humberto. ¿Lo ves a Humberto? Y yo no, pero la gente lo puede ver los viernes en el Teatro del Anglo, el Teatro del Abrazo, lo llamo yo porque viste, es como redondito. Y la risa te abraza porque es una comedia tan divina de hacer, con Florencia Infante, Pablo Llenardi y Cristian Font. Nos dirige Juan Luis Granato. Qué lincón más divino. Divino. ¿Vos sabés que este es un año increíble de personas que me rodean increíbles? ¿Cómo Coco? Ve a Humberto a los viernes a las 21 horas. ¡Mañana! Mañana. Ya sacaste la entrada de Nami, bueno, entrada de celular, y podés sacar la entrada por Red Tickets, es en el Teatro del Anglo, es a las 21 horas. Trata sobre, bueno, yo soy Pili, hablo en portuñol, esto de portuñol. ¿Cómo me da? ¿Te quedó? Con todo lo que aprendí en portuñol. Porque es de Rivera, es un personaje de Rivera, entonces ella habla así. Pero vivía hace una semana en Rivera. Pero ya habla así. Ya entendió. Le cambió la cabeza a Rivera. Y va a acompañar a una amiga que perdió a su esposo, que está en un duelo, pero este hombre jugaba el 5 de oro. Y mi personaje empieza a sospechar que hay un 5 de oro en la casa. Y ella está en la ruina. Necesita ese 5 de oro. ¿Qué pasará? No te lo puedo decir, tenés que venir a verlo los viernes a las 21 horas. Pero reís asegurada. Vamos a tener también de los paranormales la obra que están ensayando, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, vamos a tener la visita la semana que viene. Pero cuente nada. ¿Cómo van los ensayos? Hablá vos, yo ya hablo todos los días. Todos los días. Yo quiero decir, primero que me sorprendió Coco, para bien. Muy talentoso. O sea, yo sabía que eras talentoso, pero sos muy bueno. ¿En serio? Muchas gracias. ¿En serio? Porque nunca habíamos trabajado actualmente. Y es muy lindo. Y él te lleva a un rincón y te dice, escuchá, en esta parte, ¿verdad? Cada vez que te le dice, yo ves a Coco como coacheando de acá. Acá, hacete esto, no sé qué. Y lo haces y funciona. Claro. ¿Verdad? Es una maravilla. Es un equipo divino, dirigido por Adriana Da Silva, que tiene ojos de ilusión. Te marca una... Te dice una cosita que también te cambia todo, tiene una mirada divina. También comedia, una producción de Diego Sorondo, que es una maravilla. Un plazar, el equipo que maneja la manera. Y es una comedia también, pero trata de un tema que es un tema muy difícil, que es un caso real que hubo en Argentina, que sacaron a un niño por su condición del espectro autista de una escuela. Y a raíz de eso se hace una comedia de denuncia, donde nos invitan a pensar qué pasa si te pasa a vos. O sea, cómo ponerte en el lugar. Sí, en los zapatos del lugar. Siempre decimos que desde la comedia justamente es donde más se denuncia, ¿no? La gente tiene una vuelta de rosca tan importante que a todos nos hace pasar por diferentes lugares y por el mismo y visitar el mismo lugar. Entonces eso es lo que tiene. Y el humor es una maravilla. Es porque habilita mucho a las conversaciones. En Anami también hay humor. Uno dice, pero una obra de que estamos hablando sobre la muerte de humor, es que yo no lo puedo evitar. No puedo, es como que la tercera palabra ya te estoy diciendo una pavada porque me emana mi naturaleza. Entonces hay momentos de humor, hay momentos más dramáticos. Es como una montaña rusa emocional. Una persona me decía, pero yo no sabía si hacer... Y bueno, está esto justo. Que es el momento de reírse o el momento del silencio. No nos río. Sí, eso es divino. ¿A Anami dónde entonces lo podemos encontrar? ¿A Anami? ¿Qué? Para el martes. Y canter. Para el martes. Voy a hacer esta invitación a voz público, que sin ti no existimos quienes hacemos teatro y te necesitamos. Te invito a esta experiencia escénica que es Anami, la belleza de la existencia. Me encantaría que vengas. Es del martes al domingo de la semana que viene, en la sala Hugo Balso, 20.30 de martes a sábado, 19.30 del domingo. Pero si querés venir de verdad, tenés que ir el martes. Acá es la entrada por Ticantel. Y a quien ya tiene su entrada, gracias por acompañarme. Gracias, gracias. Dana, te despedimos. Gracias. Gracias por lo chiquito. Gracias, Dana Líberman. Gracias. Tremendo. Nos vamos al móvil con Nadia. Nadia, te vemos. Te escuchamos.